Hola a todos, muy buenos días. Ya estamos esperando que se sigan uniendo más personas aquí a este laboratorio, capturando datos con Argy's Field Maps. Para ello vamos a darle unos minutos a las personas. Empezamos a las 10 y 5 para que estén listos, vayan preparándose y ya vamos a comenzar. Entonces, como ya saben, 10 y 5. Iniciemos con nuestro laboratorio de la mañana de hoy. Gracias. 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 Hola a todos nuevamente. Bienvenidos a este laboratorio en Capturando Datos con Argy's Field Maps. Te acompaño el día de hoy. Soy Miguel Arturo López, instructor CIT. Seguramente ya con algunas de las personas acá nos habremos visto. También nos está acompañando Sergio Almanza, quien va a estar colaborando con la parte de preguntas, inquietudes, y pues con lo que es la parte logística también estará allí, hablando para que pueda salir de la mejor manera a este laboratorio. Hoy tenemos una parte teórica, una parte práctica, al menos tipo demostración de trabajo desde cero con lo que es captura de datos con el Argy's Field Maps. Para quienes de pronto hayan trabajado con anterioridad algún otro software de captura de datos, tal como Colector, por ejemplo, les va a parecer bastante familiar la interfaz y la forma de trabajo. Quienes hasta ahora inician, pues se van a dar cuenta que es bastante sencillo, es intuitivo, va a estar, como digo, desde cero, orientado al laboratorio. Esto quiere decir que para cualquier persona que quisiera, incluso en este momento, empezar a trabajar con lo que es el Field Maps, llevando desde cómo crear una base de datos, crear, bueno, desde cómo crear más bien el Fisher Class para prepararlo, para poder cargar los datos en campo utilizando la aplicación, pues le va a quedar bastante fácil, va a ser muy sencillo. Lo único que necesita tener, pues, es el Collector, perdón, el Argy's Pro y el Field Maps. Lo único que va a necesitar tener, descargar de pronto el Field Maps en su dispositivo para, pues, hacer el ejercicio de la captura del dato personal, se van a dar cuenta que es muy sencillo. Por el día de hoy, pues más, pues, por cuestión de tiempo, vamos a estar trabajando con elementos tipo punto, pero desde luego que se pueden también elementos tipo línea, elementos tipo polígono, y vamos a ver cómo de pronto hacemos la simulación, insisto, desde cero, desde crear un Fisher Class, publicarlo y trabajar con él, a partir de la GnRG's online. Recuerden, tal cual como nos está escribiendo por acá el compañero Sergio, pueden llegar a hacer sus inquietudes, dejarnos sus preguntas en el chat, si las podemos resolver en el momento, es decir, si hacen parte como tal de lo que es el laboratorio, pues, con gusto las estaremos respondiendo en este mismo momento, en caso de que haya el tiempo, desde luego. Si hacen parte de otro tema que puede llegar a suceder, también las vamos a estar respondiendo, o vamos a estarles ayudando con esto, pero, pues, de pronto no en este momento. No daría de pronto el momento, pero, pues, pueden llegar a contactarnos, de pronto aquello que piensen, uy, hace rato tengo una duda y no sé cómo solventarla, cómo hacerlo, me la pueden dejar allí, y ya vemos cómo vamos a trabajar. Bueno, demos inicio, entonces, como tal, a nuestro laboratorio del día de hoy. Los objetivos de nuestro laboratorio van a ser compartir un mapa web para captura de datos en campo, es lo principal, llegar a tener un mapa web que nos ayude a trabajar con dichos datos. Es dentro del ArcGIS online, vamos, el insumo principal, claro está, se necesitan los feature, de hecho, la capa que nosotros tenemos como elemento tipo punto, la voy a compartir como un elemento feature para poder colocar allí que sea editable. pero, cuando ya necesitamos empezar a trabajar con las diferentes aplicaciones, la base es un mapa web, entonces, se considera como la base para el trabajo, a pesar de que sabemos que viene confeccionado por otros elementos. La captura de datos con la aplicación de ArcGIS Field Maps será como lo general, obviamente vamos a aprender desde cero cómo se hace este procedimiento, lo llevamos. Entonces, para ello, tenemos estos temas, la creación del mapa web, pues, como digo, primero estaremos creando desde el feature class de elementos tipo punto, este lo pueden crear, de una vez me adelanto un poquito, en cualquier base de datos, en cualquier database que tengamos, puede ser creado, no se necesita como tal una database especializada para la captura, obviamente por organización y por políticas, seguramente que habrá una forma específica de dónde colocar la job database, el nombre que va a recibir esa job database y demás, pero podría ser en cualquier job database que tuviéramos nosotros, que podamos compartir el dato, no hay ningún problema. y vamos a utilizar la aplicación de ArcGIS Field Maps. Aquí esto lo podemos dividir en dos partes, este uso de la aplicación. Principalmente lo vamos a estar trabajando dentro de nuestro dispositivo móvil, pero también está la aplicación web para hacer trabajado allí el Field Maps. Entonces puede ser que alguna persona necesite hacer o acomodar algunos datos, colocarle algunos elementos tipo formulario, necesite hacer algún cambio, ya en la forma de la aplicación web, también lo puede hacer. Para efectos prácticos, como digo, por el laboratorio lo vamos a hacer dentro del dispositivo móvil, donde vamos a estar capturando los datos. Pero insisto, y ténganlo muy presente, que se pueden hacer en los dos. De hecho voy a mostrar obviamente la aplicación web. Allí no vamos a hacer grandes cambios, simplemente vamos a ver qué encontramos, más elementos de forma. Y el fondo, lo importante que seguramente nos va a interesar a todos es capturar el dato. Lo hacemos desde el dispositivo móvil. ArcGIS Field Maps, tenemos por aquí. Nos dice, y aquí sí me disculpan la cantidad de texto, pero pues es necesario para la definición, nos dice que es una aplicación que utiliza mapas basados en datos para ayudar a los trabajadores de campo. Y aquí, pues, ojo con esto. Ojo, ojo, ojo con esta parte. Es muy importante cuando nos dice los trabajadores de campo y lo que vamos a hacer es tratar de ayudar. Que seamos nosotros mismos u otras personas que colaboren con nosotros. ¿Por qué? Resulta muchas veces que lo que nosotros necesitamos en campo es la agilidad. Que las personas quienes vamos a campo, quienes estén en campo, puedan capturar los datos rápidamente, sin tanta demora, sin tanta complicación, además. Es bueno, entonces, que nosotros dejemos la menor cantidad posible de datos y de información. Solo lo que necesite la persona para ir allá a campo a trabajar. En algunos trabajos que hemos hecho con anterioridad, algunos clientes decían, necesita, por ejemplo, datos catastrales para algunos predios. Entonces, va a necesitar el número de matrícula inmobiliaria para el caso de Colombia. Que es un código bastante largo y un código que no se captura en campo. Ese es un código que se utiliza es en oficina. Oficina es donde tenemos toda la documentación, saber de pronto llevar la relación de propietarios, poseedores, tenedores en los predios y no es necesario que la persona en campo tenga ese tipo de datos o información. No es el momento para llegar a verificarla o incluso para modificarla. Obviamente, esos campos serán solo lectura, pero entonces es un campo que va a estar aquí en una pantalla que va a entorpecer de alguna manera el trabajo porque lo que le interesa a la persona en campo son elementos físicos. Ejemplo, número de pisos, diámetros o medidas, nomenclaturas que estén acorde a lo que se está teniendo en la base de datos entonces para alguna actualización o demás. Entonces, tener este tipo de datos o de información no le va a servir, le va a entorpecer el trabajo. Incluso el propietario que aparezca como propietario en los documentos no nos interesa tenerlo acá. Muchas veces en campo eso nos entorpece. Obviamente, hay que ver las salvedades, hay que ver si se necesita, hay que ver si lo que estamos modificando, corrigiendo o tomando de datos es el propietario poseedor o la persona que atiende la visita. Hay veces también que pasa que hay una persona que atiende la visita y no tiene la menoría de quién es el propietario, tienes indicios de quién es el propietario, entonces no hay que colocar más información allá sino la que el trabajador de campo necesita y le permite hacer su trabajo rápidamente, ágilmente, que pueda continuar. Allí en campo lo que nos dice por aquí va a realizar a recopilar y a editar datos móviles. Esto también es importante quienes de pronto lo piensan como solamente estoy capturando datos entonces no estoy editando y realmente dentro de un feature class cuando nosotros incluimos un nuevo dato ya estamos haciendo edición cuando de pronto si es que lo permite si es que se necesita cambiamos algún elemento pues ahí sí ya estamos haciendo edición ya sea eliminarlo o modificarle de pronto los atributos anteriormente estaba de dos pisos el previo ahora está de tres pisos o necesito ir a capturar datos de accidentes viales entonces venga cuántas personas hubo involucradas qué tipo de móviles estaban allí bien si eran personas a pie si eran personas en coche qué tipo de accidente hubo si hubo heridos si hubo personas muertas de pronto quién atendió cosas por el estilo o de pronto hurtos entonces víctima victimario en caso de que se conozca algunos datos del victimario montos cosas por el estilo se pueden llegar a colocar en el momento en cambio hay que ver las políticas también de acuerdo a cada uno de estos llenados de los datos hay que tener mucho cuidado que pueden o no pueden llegar a tomar las personas de estos datos que son muy sensibles hasta dónde podemos llegar a dejarle eso pero pues la política de adquisición de datos en cada una de las entidades nos lo irá indicando aquí nos dice entonces encontrar activos esa información que es lo que estamos hablando y reportar sus ubicaciones en tiempo real en caso de que se requiera esto no siempre se requiere no siempre es necesario esto es útil para hacerle un rastreo a las personas saber que estén bien que estén trabajando correctamente que las podamos rastrear podamos estar pendientes de al menos los equipos porque serán los equipos quienes están enviando la ubicación si es que le activamos el seguimiento puede ser como digo que no se necesite en algunos casos sí en algunos casos no eso depende igual de la política de captura de datos y además esto de tiempo real llega a ser pues confuso en algunos casos puede ser que para no todas las personas tiempo real sea lo mismo hay casos en los que tiempo real es tan pronto yo ingrese la información y la envié pues se demora algún tiempo así ustedes lo piensen como milisegundos o segundos en llegar desde el dispositivo hasta la base de datos hasta donde lo estemos recopilando o sea en el Argees Online como lo vamos a hacer el día de hoy pues puede llegar a tardarse ese tiempo puede no se tarda algún tiempo milisegundos es un segundo pero tenemos un lapso allí ¿y por qué digo eso? porque tiempo real entonces depende de ese lapso para algunas personas pueden ser esos segundos para otras personas tiempo real puede ser mientras voy a campo que campo puede ser supongamos en la Amazonía en la selva donde no tengo una conexión directa a datos pero la aplicación de Field Maps permite que descarguemos los datos localmente en el equipo capturemos y una vez estemos en un lugar donde haya señal donde haya datos pues en conexión a internet pues podemos sincronizarlos con la base de datos y ya lo obtenemos entonces tiempo real sigue siendo un lapso sigue siendo un lapso sigue siendo algo de tiempo pero pues en uno es un poco más espaciado que en el otro en el otro pueden ser unos cuantos segundos en el otro pueden ser unos cuantos días en uno u otro entonces tiempo real depende realmente de lo que nosotros como entidad pues podamos decir que se está haciendo en tiempo real precisamente entonces visualización de los mapas entonces nos dice los colaboradores en campo pueden llevar los mapas a cualquier lugar podemos descargarlos en caso de ser necesario si es que no lo tenemos ya como la red hoy en día pues en muchas partes no en todos los lugares pero en muchas partes sí tenemos disposición de señal a internet lo cual facilita mucho este trabajo no necesitamos esperar pues a llegar hasta una oficina ni siquiera tenemos que estar en una oficina durante pronto qué sé yo un mes o algo por el estilo y podemos desde cualquier parque estar reportando lo que estamos haciendo cómo va funcionando trabajos como por ejemplo exploración para diferentes tipos de minería o de sísmica para petroleras o para gasoductos cualquier tipo de 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 captura de datos se pueden llevar a cabo hoy en día nos dice por aquí se pueden hacer diversas selecciones o búsquedas de entidades es decir no solamente lo que vaya apareciendo o vayamos capturando nosotros podemos ir actualizando a medida que tengamos datos dentro de nuestra base o dentro de nuestras tablas entonces podemos seleccionar lo que estamos buscando ejemplo si somos no sé estamos capturando datos para un banco o para unos avalúos entonces podemos ir a buscar cuál es el predio y obtener también información no solamente entregamos información como trabajadores en campo sino que también obtenemos esto pensándolo como trabajadores en campo aunque pues ya sabemos nosotros también podemos llegar a trabajar en oficina eso también se puede lo vamos a hacer el día de hoy de hecho vamos a capturar datos desde oficina como si estuviéramos en otro lugar en campo crear marcadores para llegar a una extensión personalizada para qué es esto supongamos que tienen todos los puntos todos los lugares de un país y vamos a estar haciendo pues municipio a municipio entonces podemos hacer cada uno de los municipios irlos llevando e ir haciendo un marcador a lo que también conocemos como un bookmark para llegar a esa extensión y continuar o empezar con el trabajo en esta zona aún así teniendo toda la extensión de incluso el si lo quisiéramos no es tan práctico pero se puede llegar a hacer visualizar la leyenda del mapa importantísimo para aquellas personas que de pronto hasta ahora están empezando después de que uno tiene algo más de experiencia con el mapa propiamente dicho con el mapa que esté trabajando en el momento pues ya le va a ser más fácil pero si tengo múltiples capas o al menos varias capas puedo visualizar la leyenda puedo saber de qué se trata cada uno de los elementos que allí están incluidos y poder trabajar con dichos elementos y entender el mapa fácilmente y desde luego cambiar el base map o el mapa base normalmente los mapas se componen los mapas web de la capa operativa o las capas operativas se selecciona de acuerdo a una necesidad y las capas operativas se utilizan con colores que tengan algún contraste con ese base map que se puedan ver fácilmente pero aún así en algunos casos es necesario que la persona lo pueda cambiar para darse una orientación mejor de lo que esté encontrando en el terreno a pesar incluso de que puede ser que no juegue entre comillas o no combine o no contraste lo suficiente con las capas operativas lo puede cambiar se da una orientación entiende dónde está y vuelve y cambia el mapa base en caso de ser necesario para capturar él o los datos que corresponden bueno creo que ya tenemos algunas preguntas por acá Sergio miras cuáles tenemos que nos han preguntado hola Miguel me escuchas hola buenos días a todos si si fuerte y claro listo antes de pasar las preguntas les quiero confirmar las personas que nos acompañan que la sesión está siendo grabada y se las vamos a compartir en nuestro ESRI community listo entonces en pocos minutos les vamos a compartir el enlace para que ustedes vayan nos visiten allá y se suscriban a nuestro canal de entrenamiento donde publicamos todos los recursos de nuestros laboratorios y también recursos de talleres que hacemos desde el área de entrenamiento listo Miguel entonces tenemos la siguiente pregunta ¿qué tipo de usuario se debe tener para usar esta herramienta? bueno necesitamos tener un usuario publicador realmente que nos permita compartir los datos aquí en el ArcGIS Online para que sean trabajados y ya con eso es suficiente con eso nosotros podríamos ya empezar a trabajar listo la siguiente pregunta sería usé FieldMaps en modo offline al levantar el previo justamente al confirmar se me cerraba la aplicación ¿qué podría ser en ese caso? bueno ahí habría que ver la capacidad del dispositivo ese podría ser no digo que obviamente sea no vamos a a decir que sea necesariamente pero ese podría ser uno entonces lo mejor sería visualizar o buscar las necesidades es decir las características que requiere el dispositivo digo ese puede ser uno habría que empezar a analizarlo por ahí porque pues ya lo que está cerrando es la aplicación normal o sea como utilizar cualquier otra aplicación dentro del dispositivo y la esté cerrando entonces puede ser ya cuestión de memoria de almacenamiento o de sí de campo pues espacio obviamente si lo estoy diciendo como una de las posibles causas habría que contactarse mejor con soporte para que nos ayude ya si eso está ocurriendo en múltiples dispositivos con el mismo mapa habría que ver si es de pronto el mapa el que está causando los problemas por ejemplo que era subido de alguna manera extrañado por el estilo pero si es en un dispositivo lo que está pasando ahí sí podríamos empezar a creer que es en ese dispositivo pero pues como digo aquí simplemente estoy dando alguna alguna de las posibles soluciones o de las posibles causas hay que mejor contactarse con soporte para que ellos nos puedan colaborar yo haría la prueba con algún otro dispositivo a ver qué sucede con el mismo mapa listo la siguiente pregunta es cuando se crean esos marcadores digamos en el caso de zonas urbanas dentro de la aplicación existe la opción de usar geolocalizadores y redes los localizadores y redes y el pilmaps una de las ideas y ventajas que tiene ya hoy en día es que la navegación se haga por medio de esta aplicación anteriormente se utilizaban aplicaciones aparte para navegación y para captura de datos hoy en día ya se fusionaron entonces la idea es que se puede hacer la navegación por medio de la misma aplicación por cuestiones de tiempo ese sí no lo alcanzamos a ver acá pero sí se puede o sea lo que es utilizar rastreo o ubicación como digo en algún punto sí se puede es posible de hecho es una de las de las ventajas hoy en día de Field Maps listo la siguiente pregunta es en Field Maps se pueden implementar flujos de trabajo de captura validación en oficina verificación en campo así como se implementa en survey se pueden implementar aunque estos más tienen que ver con la política de captura de los datos es decir cuál va a ser nuestra nuestro propio flujo de trabajo pero sí que se lleva sí desde luego que se que se debe llevar algún flujo para saber que estamos haciendo las cosas correctamente y siempre tener incluso un control de calidad entre el mismo flujo de trabajo por ejemplo es común dentro de las empresas llegar a tener una base de datos donde va a llegar los datos tomados en campo para ese control de calidad que digo porque pues no es tan común que llegue directamente a la base de datos de producción no llegará a una primero de control de calidad y la implementación del flujo de trabajo sí claro se puede llegar a realizar o field maps incluye bastantes de estos elementos pero como digo pues es más política ya si nosotros simplemente queremos ir a capturar el dato y volver ya también lo podemos hacer tenemos la flexibilidad para hacerlo lo dicho listo Miguel si quieres seguimos con la sesión igual a las personas que están conectadas vamos a seguir teniendo los espacios para que sigan dejando sus preguntas listo super muchísimas gracias compañero Sergio bueno continuemos por acá rápidamente nos están haciendo las diez y media ya vamos para empezar a trabajar con nuestro ejemplo a mí me falta esta última partecita realizar mediciones sobre el mapa vamos pasando a la otra mientras vamos con esta desde luego nosotros podemos hacer diferente tipo de captura de datos entre ellas la de mediciones que nos ayudan a referenciarnos muchas veces en terreno no solamente de visualizar qué hay sino también capturar algunas medidas esto ayuda muchísimo cuando nosotros trabajamos incluso con cartografía análoga utiliza uno el escalímetro para orientarse para ver qué elementos hay cerca o para saber si algunos de los predios por ejemplo tomando aquí en ejemplo un predio ha cambiado o no de área aproximadamente obviamente todo esto que nosotros estamos haciendo mientras nos hagamos un levantamiento catastral con topografía tal vez con mojonamientos y demás pues simplemente será un posible cambio solamente hay que tener en cuenta que son medidas simplemente que vamos a estar tomando muy aproximadas dibujar y tomar notas una de las ideas de capturar bocetos y notas en los mapas como líneas y polígonos nos dice esto ayuda muchísimo para cuando nosotros precisamente queremos tomar una nota está sucediendo algo acá mismo que haríamos con cartografía análoga qué está pasando qué queremos que otras personas vean una observación o para nosotros en un futuro tener esa observación ejemplo cuando se van a capturar ofertas vamos a colocar un nuevo local de comidas rápidas vamos a estamos trabajando para una compañía que viene a invertir supongamos dos mil millones de pesos o bueno un millón de dólares tal vez para abrir un nuevo local y nos están solicitando eso entonces en dónde podemos hacer la inversión de nuestro grupo empresarial necesita hacer esto queremos colocar un nuevo hotel dónde lo podemos hacer entonces pues esto nos va a ayudar a tener ese tipo de elementos y a compartir esas marcas con las demás personas acá podemos o lo que será el fuerte de lo que nosotros queremos hacer es la recopilación de datos desde luego en este pues tenemos la opción de editar esos datos existentes es decir supongamos que tenemos una ubicación en este momento y queremos cambiar la ubicación si lo permitimos porque esto también tendrá que permitirse desde oficina se puede hacer si necesitamos cambiar los atributos también se puede hacer la información atributiva en algunos casos solamente se pueden colocar elementos nuevos por ejemplo no como tal eliminar modificar los que ya están los que están son la base y se colocan elementos nuevos también se puede llegar a hacer podemos utilizar formularios para la captura de datos esto va ligado a la pregunta que están haciendo acerca de de los flujos de trabajo nosotros podemos llegar a trabajar con formularios si es que lo necesitamos o simplemente con como ya viene predeterminado el elemento que es trabajar cada uno de los campos dependiendo podemos utilizar la captura de datos usando el posicionamiento si así lo deseamos incluso hay maneras para que solamente sea con el posicionamiento donde nos habilite la opción por aquí en el ejemplo incluso tenemos cuánto es la precisión requerida para que funcione nuestro nuestra captura de datos en el caso nosotros pueden ser 10 metros supongamos para que cuando se active que estamos a 10 metros pues funcione empiece a activarse como tal y si está en una precisión mayor a los 10 metros pues no no permita tomar el dato puede llegar a conectar incluso en esto del posicionamiento con antenas externas pues podemos llegar a hacerlo ya lo hablábamos trabajar con mapas offline para cuando no tenemos conexión directa a datos queremos hacerlo es creación de mapas para trabajo sin conexión y cuando ya estemos en algún lugar con internet pues hacer la sincronización es bastante útil y de hecho se trabaja bastante de esa manera trabajado con pues un par de entidades al menos que han hecho esto principalmente porque pues ya tienen todos los datos ahí no están esperando conexión y de pronto en algunos casos cuando van fuera de cobertura fija de la línea de celular precisamente descarga y sincronización de mapas esto es importantísimo y bastante útil no tiene que uno ir a la oficina a estar solicitando el trabajo le pueden sincronizar directamente esos mapas y continuar se vuelve muy eficiente el flujo de recolección de datos en campo de esta manera rastreo de ubicación esto si se quiere hacer si se desea hacer nosotros podemos llegar a rastrear la ubicación lo mismo puede ser política de la empresa y no es por estar pues pensando en que las personas no estén en campo haciendo lo que deben hacer obviamente si en nuestra empresa contratamos profesionales así como somos cada uno de nosotros pues son profesionales precisamente por eso los estamos contratando no es para estar encima de ellos de alguna manera sino es más por estar con la seguridad de que esas personas están en el lugar estén bien no les vaya por ahí a suceder algún algo que no queramos dejarlo por ahí entonces pues saber cómo se hizo el trabajo en algunos casos los datos sólo se pueden capturar a determinadas horas del día entonces las personas necesitan estar necesitan saber pues que se hicieron esos trabajos cuando lo estamos solicitando ejemplo necesito saber que una persona está haciendo algún tipo de venta está yendo a a los bares que abren solamente en las noches necesito saber que si está haciéndose esa obra porque de pronto en otra hora no me funciona no sirve la captura del dato que estoy llevando a cabo entonces es posible que esto lo haga si en otros casos no interesa que ahora se capture el dato estoy tomando de pronto alturas de predios pisos cantidad de pisos de los predios entonces si lo hace por la mañana por la tarde por la noche en la madrugada es indiferente algunos de estos les digo en la madrugada porque es cierto se pueden tomar en la madrugada mucho más rápido personas que trabajan de esa manera están en una motocicleta en un automóvil y hacen el recorrido entre los barrios que necesitan muchísimo más rápido que si lo hicieran en el día pues pueden hacerlo ningún inconveniente desde que la política de la empresa lo permita obviamente bueno y aquí nos iremos entonces a nuestro ejercicio que nos llevará a realizar lo que es la creación del dato compartirlo y trabajarlo en el film maps desde el dispositivo móvil entonces eso lo que vamos a hacer es algo muy sencillo vamos a simular acá un ejercicio que puede ser extrapolado a unos elementos más grandes de tomar elementos tipo punto crearle una plantilla de pronto por colores algo muy muy básico dar cuenta para cualquier persona que desee hacer esto mismo lo puede hacer en su o replicarlo en un ambiente de trabajo entonces por aquí yo ya tengo previamente abierto el ArcGIS Pro voy a insertar un mapa para hacer esto desde C voy a insertar por aquí un nuevo mapa de aquí desde luego ya que tengo uno es el de el del backup por si lo llegamos a necesitar recomendación número uno para cuando hagan un mapa cambiarle o colocarle un nombre específico para que no quede mapa 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 sino algún tipo de nombre que conozcamos que no sea fácil reconocer entonces por ejemplo si esto fuera un mapa de intervención le podríamos colocar ese nombre intervención captura para saber que este es de captura de datos de algún tipo de intervención que vamos a hacer cuál intervención se pueden imaginar cada una de las personas qué tipo de intervención pueden hacer en su trabajo he abierto el nombre aquí de nuestro de nuestro mapa si nosotros creamos el proyecto de Largis Pro con bueno creamos un proyecto de mapa un proyecto de catálogo o algo por el estilo en la parte de el catálogo vamos a tener la Yotabase correspondiente necesitamos otra Yotabase podemos ir a conectarnos a ella por medio de folders esto lo digo porque a veces algunas personas crean un proyecto para cargar datos de otra Yotabase y eso lo que está haciendo es que creen la Yotabase propia del proyecto y algunas carpetas extra que no se necesitan porque si voy a cargar a otra Yotabase pues me quedan almacenadas unas carpetas por ahí vacías que no van a tener una gran cantidad de tamaño de volumen es un peso muy pequeño pero es peso que le estoy dando al equipo sin necesidad entonces tenganlo en cuenta si abren o crean un proyecto o simplemente abren un proyecto de estos que son sin plantilla sin template y después más adelante solo se guarda el APRX para conectarlo a otra base de datos que se llama como recomendación también si nosotros ya tenemos por aquí alguna Yotabase supongamos pues lo podemos utilizar o como digo si queremos crear otra Yotabase que era la idea como les decía pues lo vamos a hacer entonces simplemente vamos a la carpeta correspondiente en este caso voy a utilizar la misma del proyecto y genero o generamos la Yotabase que deseamos en este caso lo voy a colocar como nombre captura por ejemplo porque sé que allá va la captura de los datos que voy a estar realizando voy a colocar el mismo nombre de no la Yotabase con el nombre del mapa que a veces puede ser puede llegar a suceder dentro de la Yotabase que fue con un clic derecho simplemente vamos a crear una nueva estructura de datos que en este caso será un Fisher Class y un Fisher Class recuerden podríamos hacer también un Fisher Dataset que lo que hace es almacenar elementos tipo Fisher Class topologías y demás compartiendo el mismo sistema de coordenadas entonces si lo necesitan y les parece interesante como un Fisher Dataset está bien funciona muy bien por ahora vamos a hacer solamente un Fisher Class que es todo lo que necesitamos para nuestra captura de datos y acá ya le daremos el nombre específico para nuestro ejemplo pues puede ser un nombre más bien ambiguo que sirva para prácticamente cualquier dato que vayamos a capturar en nuestro ambiente de trabajo por ejemplo captura datos por tipología o por tipo entonces captura datos tipo lo va a colocar en una en un campo que sea el tipo tipo 1 tipo 2 o tipo 3 de que como digo imagínense ustedes para que lo puedan llegar a utilizar es que el tipo 1 son personas que sufrieron X accidente tipo 2 este otro tipo de accidente tipo 3 este otro tipo de accidente o no lo que lo mío son árboles entonces es el árbol tipo 1 el que es arbustivo el tipo 2 es el que es de esta otra forma el tipo 3 el que bueno tiene alguna otra condición aquí siendo bastante ambiguos por eso lo estoy dejando así en el nombre en el alias podemos irnos un poquito más específicos a veces el nombre puede ser muy muy poco diciente el alias sí podría ser algo más por ahora lo voy a dejar así y voy a cambiar la geometría por punto decía pues podemos dejar otras pero pues por ahora lo voy a dejar como punto listos entonces por acá tenemos elementos tipo punto continuamos y aquí sería lo importante para la captura de datos en campo con atributos entonces vamos a dejar algún elemento tipo texto para que veamos cómo se hace o cómo queda entonces un nombre elementos la mayoría tendrá nombre entonces es muy común tener elementos con nombre como ríos como poblaciones como barrios etcétera y aquí hacemos un enter dejamos que sea tipo texto para el siguiente dato supongamos que tiene un costo de la intervención o el costo de bueno de lo que sea pues nuestro nuestro dato supongamos intervención entonces aquí costo y lo vamos a dejar con un enter cambiamos aquí de texto lo vamos a cambiar con un doble clic a un elemento doble puede ser para que nos quede por aquí con decimales y finalmente este que va a ser el tipo y en este lo voy a dejar como un entero para utilizarlo como un dominio lo cual también ayuda muchísimo en los datos en campo dejar los dominios ayuda porque es una lista desplegable ya la vamos a ver y las personas simplemente seleccionan de una lista entonces ahí nos quedó si queremos cambiamos el tipo de de referencia espacial es muy común utilizar en estas en estos lugares aquí cerca al ecuador el WGS84 podríamos colocar el origen único si es en planas podríamos colocar algún otro para caso del ejercicio pues el WGS84 utilizado para la web me funciona nos sirve y lo voy a dejar así se llama también por cuestiones de tiempo obviamente podemos y expandernos un poquito colocando más cosas allí normalmente cuando nosotros generamos el dato el feature class perdón aparece en el panel de contenido y ahora tenemos nuestro elemento para captura de datos resulta que muchas veces queremos que esto quede con alguna plantilla visual en este caso por el tipo pero puede ser por otra cosa que ustedes lo necesiten ¿cómo hacemos eso? vamos a seleccionar acá en contenido en el panel de contenido el elemento y en la parte superior vamos a datos y a data vamos a seleccionar aquí dominios los dominios recuerden es una lista desplegable ¿cómo lo pueden hacer? si así lo quieren ver en Excel un dominio es eso una lista desplegable como estoy inventándome que es el elemento tipo entonces acá le puedo colocar como el nombre del dominio también tipo ¿qué otra cosa podría ir aquí como un dominio? por ejemplo si ustedes están haciendo vías entonces puede ser el material de la vía asfalto cemento o más fácil incluso verlo como un puente si lo vemos como puentes entonces también puede ser el material del puente puede ser en hormigón puede ser en madera puede ser en metal supongamos esos tres ¿por qué hablo de esos tres? porque le estoy dando como nombre material si quiero hacer otra cosa como por ejemplo ahora un poste dentro de la base de datos también van postes le puedo aplicar ese mismo dominio dominio material si se comparte y si es igual es decir que también venga en hormigón que también pueden venir unos en madera que también pueden venir unos en metal pues puedo compartir esos dominios porque son listas cerradas la descripción entonces aquí tipo de intervención es interesante e importante dejar la descripción para que nosotros mismos o las demás personas que vayan a trabajar en el proyecto sepan de qué se trata ¿a dónde lo voy a aplicar? entonces aquí el tipo de campo en el que lo voy a aplicar es un entero porque así mismo lo dejé cuando creé el feature class en un entero va a ser por un código código 1, 2, 3 o también podría ser por rango vamos a dejar estos el merge y el splite por defecto y aquí vamos a colocar esos códigos entonces aquí podría ir el código 1001, 1002, 1003 o el 123 o los códigos que ustedes tienen si se basan de pronto en algún modelo específico supongamos para nosotros el código 1 va a ser pues muy sencillo tipo 1 no nos vamos a complicar enter y debe quedar así en verde quiere decir que ya está un código con una descripción si dejamos solamente el código y enter queda en rojo porque no tenemos una descripción aquí le decimos pues sencillo tipo 2 y tipo 3 no vamos a extendernos más insisto por cuestiones de tiempo si me ven corriendo un poquito es más por eso listo ya tenemos nuestros en códigos y la descripción del dominio entonces por ahora voy a guardar importantísimo no se nos olvide guardar y ya tenemos nuestras listas cerradas ahora hay que incluirla decirle al software mire quiero que esos tipos que acabo de hacer sean vinculados a este feature class captura datos ¿cómo lo hacemos? voy a cerrar por aquí los dominios aseguramos que tenemos seleccionado nuevamente en la parte izquierda el feature class y vamos aquí a campos ¿campos de quién? del feature class con el elemento al cual quiero adicionarle ese dominio en este caso y que se llama tipo vean que sigue pues que está obviamente como un tipo de dato un short pero corto y vamos aquí a dominios y aquí al buscarlo pues él me va a activar si hubiese más dominios con tipo de datos short pues aquí aparecería por ahora tipo y observen que se activa en la parte superior guardar ya casi tenemos listo nuestro feature class para compartirlo en fieldmax cierro por acá y listo ahora simplemente voy a generar una plantilla para que ese tipo 1 tipo 2 y tipo 3 sean visualmente diferentes al menos visualmente se pueden cambiar los atributos se pueden cambiar más cosas pero hoy al menos visualmente ¿cómo lo hacemos? entonces voy a captura de datos los selecciono si es necesario y en la parte superior vamos a buscar edición lo que vamos a hacer editar los datos en campo y acá en el grupo features vamos a seleccionar create nos queda por aquí captura de datos tipo como única capa editable en este momento y cuidado también ojo si uno la apaga en contenido pues debería desaparecer de create features pues aquí está y lo que voy a hacer es seleccionarla si es necesario y en la parte superior podríamos aquí se puede de dos maneras uno por los templates los templates los administramos desde ahí y dos una que es más común entonces el flujo de trabajo era no edit create y llegamos acá dos una que como digo para este caso que es solamente visual es más común es nuevamente captura de datos tipo lo seleccionamos feature layer en la parte superior simbología y por simbología hacemos clic en valores únicos se dan cuenta lo que nos dice es que a cada uno de ciertos elementos le da un color o un símbolo especial y aquí le decimos cuál es el campo que queremos trabajar entonces aquí será tipo y aquí abajo no se abre no siempre se despliegan directamente los tipos uno, dos y tres como en este caso entonces optamos por hacer clic en este botoncito de adicionar todos los valores acá aparece un valor extra por si de pronto apareciera un tipo cuatro algo que no tenemos en cuenta en oficina pero apareció en la realidad esto me ha sucedido varias veces entonces es bueno dejar de pronto algo abierto para que las personas lo tengan si necesitamos que sí o sí escojan uno entonces quitaríamos este de adicionar otros valores lo podemos eliminar bueno y por última cuestión si ya ya sería cambiar si queremos la simbología por una un poquito más llamativa o los colores de la simbología yo lo voy a dejar así solamente voy a cambiar una por mostrar simplemente sería hacer clic sobre el formato sobre el símbolo perdón y en el panel que se nos despliega podemos o bien como estamos en propiedades cambiar el tamaño yo quiero que esto sea más grande hay que tener en cuenta que esto más grande también puede interferir después en la visualización unos puntos muy grandes entonces hay que tener cuidado o como tal en la galería escoger o seleccionar pues uno de estos elementos que vienen acá este círculo 3 que es bastante grande y miren que ahí nos quedó el 1 es grandísimo círculo 3 y los 2 es así pero se hace de la misma manera se selecciona el símbolo y se cambia bueno aquí ya lo tendremos si queremos capturar un punto por ejemplo lo podríamos hacer en este mismo momento no puede ser y eso funciona así también que nosotros ya queremos o necesitamos capturarlo entonces vamos nuevamente aquí al create features que miren que ya aparecieron y decimos qué tipo de punto o qué tipo de intervención es la que vamos a hacer va a ser una intervención tipo 3 selecciono y el puntero del mouse lo paso y capturo ¿qué quiere decir eso? que también podemos desde aquí ir capturando los datos bueno ahí lo voy a hacer de esta manera voy aquí a edición voy a guardar la edición digo que sí la guarde y ya lo voy a pasar a fill maps que es nuestra idea entonces mientras él pasa ya vemos ahorita si de pronto tenemos por ahí alguna otra pregunta contestamos algún par de preguntitas si lo permite entonces ¿cómo lo hacemos? voy a compartir la pestaña share y acá le digo que lo va a compartir como una capa entonces lo voy a llevar como una capa selecciono y se despliega el pane para ser compartido nos dice miren aquí está el nombre lo que usted va a llevar intervención captura un resumen esto es captura de datos en campo algunas palabras clave por ejemplo captura y las vamos separando por coma datos o captura de datos fue completo la frase ¿para qué? para que sea más fácil encontrar después cuando lo estemos buscando o si alguien más lo va a buscar ¿qué tipo de elemento es un feature? ¿dónde lo vamos a ubicar si tengo una carpeta específica allá en el archis online o en el enterprise donde lo vayamos a hacer yo aquí tengo un archis online configuración vamos aquí a configuración importantísimo esta parte de configuración porque aquí puedo configurar ese feature en este lapicito de manera tal que le habilite la edición esto es importante habilitar la edición para que pueda ser precisamente editado más adelante y aquí nos dice ¿qué queremos editar? adicionar eliminar y actualizar en este caso podemos quitarle alguna de ellas por ejemplo yo no quiero que la gente elimine cosas entonces le deshabilito el delete aún así esto puede ser incluso modificado más adelante en el archis online si queremos hacer colocar la edición perdón la descarga de datos de modo offline pues habilitaríamos aquí la sincronización nos dice editar de manera desconectada y queremos que otras personas como público en general capturen datos por ejemplo una encuesta o estos mapas que son para que la ciudadanía coloque donde hay huecos que quieren que tapemos por ejemplo se podría también acá por lo pronto voy a dejarlo así como está me faltaría tal vez habilitar los IDs y quitar el basement por aquí voy a analizar ya saben aquí estoy corriendo un poquito pues es por cuestiones de de tiempo entonces lo decía necesitamos habilitar los IDs y quitar el basement nos dice que no está soportado entonces lo hacemos abrimos las propiedades del mapa y esto es lo que nos dice necesita habilitar los ID para ser compartido los asigné y acá le voy a decir perdón se los voy a eliminar y ya está y después los colocamos entonces aquí remover y remover ahí está vuelvo a analizar ya no debería aparecer ningún error a menos que haya alguna cosa extraña y lo publico bueno como les decía mientras se va publicando compañero Sergio tenemos alguna o algunas preguntas para ir solventando dice que ya está publicado normalmente pues aquí ya lo tendríamos dentro de nuestro Argus Online voy a ir aquí al Argus Online que desde luego previamente también ya lo tengo abierto el mismo Argus Online hay que tener el mismo Argus Online que a veces pasa que uno abre un Argus Online y está conectado en otro en el Argus Pro y no lo encuentran pasa mucho pues tarde del día a día le puede pasar bueno aquí voy a ir al contenido muchas más cosas pero por ahora voy a ir al contenido y en el contenido espero encontrar este elemento que compartí ahorita mismo dice que el 2 de agosto ahí está intervención captura y es el Fisher Ladure lo voy a abrir voy a abrir para efectos prácticos lo voy a abrir en el en el visor pero en el clásico a mí me gusta el clásico se puede cualquiera el clásico y el mismo le coloco el Basemap y por allá está el puntito que capturé hace un momento el de ejemplo que sería un tipo 3 dice que es tipo 3 como lo capturamos con una plantilla el mismo de una vez lo dejó con el tipo por aquí vamos a suponer que estamos haciendo la edición de los datos lo puede bajar por cualquier lugar vamos a suponer acá aunque cuando uno abre el Field Maps inicialmente le va a abrir en la ubicación de donde esté uno lo cual es me parece a mí bastante útil pero eso depende depende de las necesidades aquí simplemente voy a guardar el mapa recuerden que esto está guardado primero como una capa como un Fisher alojado perdón no es como una capa sino como un Fisher lo voy a guardar como un mapa para que lo pueda abrir después en Field Maps entonces a menos que quisiera colocarle otras capas que todavía se puede para alimentar este mapa pero por mi parte no lo voy a hacer simplemente lo voy a compartir perdón lo voy a guardar aquí guardar como él me dice observe Save Map no estamos guardando el mapa no el Fisher sino el mapa entonces aquí el título se captura de datos en campo y este es nuestro laboratorio para que sepamos de qué se trata porque después pienso que es uno que sí funciona para este y es solamente el del laboratorio el ejemplo palabras clave nuevamente del mapa ya no del Fisher el anterior los tags fueron del Fisher entonces aquí lo mismo captura ahí están no nos aparece un Enter y queda la la palabra clave campo por ejemplo o datos en campo y ahí aparece simplemente le vamos colocando las que necesitemos la el resumen entonces aquí captura de datos en campo y guardar el mapa guardar el mapa eso fue todo lo que hice después de cargar la capa que va a ser utilizada para nuestra recolección de datos y por último vamos a abrirlo en el en el Field Maps ¿listo? abrirlo por aquí en el Field Maps entonces es cómo lo hacemos voy a ir a Home solamente a Home o a cualquiera de ellos realmente cualquiera funcionaría quiero mostrarles es la aplicación de Field Maps aquí en el en el navegador entonces aquí están en esta parte superior derecha donde están los nueve puntitos ahí se despliegan las aplicaciones que nosotros tengamos disponibles no todas las personas tienen tantas aplicaciones no es tan común tener tan ¿por qué? pues porque uno no utiliza tantos lo que pasa es que nosotros aquí en entrenamiento pues utilizamos varios para poder explicar pero no es tan común realmente más común que tengan pues apenas las que se las que se utilicen entre ellas pues tenemos Field Maps aquí está Field Maps selecciono y nos va a llevar a una cantidad bien importante de lo que tengamos nosotros aquí no solamente está lo que yo he creado sino también está lo que otras personas me han vinculado para que yo pueda capturar los datos desde Field Maps entonces aquí podríamos si queremos hacer algún cambio lo que les decía este es un poco más de forma ya la captura del dato como tal se hace desde la aplicación móvil pero desde aquí podríamos nosotros modificar un poquito el la visualización si queremos lo voy a abrir simplemente aquí por mostrar los elementos que tenemos pero pues no voy a hacer ningún cambio realmente uno de los cambios más comunes sería por ejemplo el del del Basemap lo queremos llegar a cambiar por aquí permítanme este que está aquí nos dice miren este mapa no está habilitado para ser cargado en offline es importante visualizarlo si queremos trabajar en offline o no puede entonces ¿por qué? porque la capa no la compartimos de esa manera entonces hay que tener en cuenta eso ¿con quién está compartido? entonces ah miren necesito compartirlo con otras personas porque de pronto no soy solamente yo quien lo va a estar alimentando no sé te quiero mostrar si me perdió aquí no sé te quiero mostrar saludar los cambios sí aquí aquí sí tenemos la oportunidad se me ha perdido el contenido y mira no ya estaba para todavía colocar algunos otros algunas otras capas si es que lo necesitamos hay que tener en cuenta que si vamos a compartir este elemento de film maps con otras personas esas otras capas o esos otros features también estén compartidos de la misma manera por ejemplo si es al público entonces que también estén públicos o si no pues no lo vamos a poder visualizar ya aquí la configuración de la aplicación nos dice de pronto para la recolección lo que decíamos entonces la precisión del gps en cuanto lo necesitamos si podemos eliminar bueno hemos dicho aquí ya está para que ustedes coloquen una cantidad importante ah bueno de pronto este sería interesante hacer uno con carga de fotos simplemente es en el en el argis pro activarle los los adjuntos no es más no le activa el attachment y ya está puede capturar fotos ese sí se me pasó lo hemos hecho con ese pero bueno este si no lo si queremos la localización por el gps bueno aquí tienen como digo ya el tiempo porque se nos empieza a ser corto obviamente pero hay unas cosas bien importantes como se dan cuenta aquí es más de forma la forma en que nosotros lo vamos a hacer debemos compartir podemos compartir o visualizarlo en el dispositivo a partir de un QR este funciona también para por ejemplo encuestas en los casos que queremos llenarle queremos colocar esto al lado de un mapa o algo por el estilo tener nuestro QR y ya está para que ustedes entre comillas jueguen con él y lo empiecen a trabajar ya cuando vamos a suponer que ya lo tenemos listo ya hicimos todo lo necesario para nuestro mapa entonces tenemos que ir a buscarlo allá en la aplicación de campo en el field maps estoy trabajando pero se me moría el equipo cuando yo estaba buscando los datos perdón tratando de de colocar el dispositivo con el equipo entonces voy a buscar aquí a partir de la aplicación del field maps no sé si si se está viendo correctamente a un latín vente para que yo pueda ver también que estamos viendo si ahí está lo pongo un poquito de lado se ve mejor no ahí están los mapas todos los que nosotros tenemos aquí miren que son tres páginas de mapas entonces podría buscarlo como conocemos el nombre captura datos campo pues también lo puedo buscar aunque pues me parece también fácil de pronto buscarlo manualmente es bastante útil estar activando o actualizando los datos de los mapas porque a veces no aparecen inmediatamente en nuestro se llama no sé si alcanzar por aquí de alguna manera ahí está captura datos campo lab ahí está ahí apareció pero seleccioné que no era pero bueno ahí apareció el mapa que nosotros necesitamos o queremos simplemente será desplegarlo aquí dentro de nuestro dispositivo y como el mapa yo lo dejé situado sobre Cali pues ahí estaba principalmente sobre Cali y ahí saltó acaba de saltar a la posición del GPS porque pues es como yo lo tengo referenciado para que capture los datos en el con la red de GPS en la parte superior por aquí aparece la precisión del GPS 5.5 5.2 yo lo había colocado para 10 metros que viene por defecto entonces me permite capturar los datos y no va a haber ningún inconveniente ¿cómo se captura un dato desde la aplicación? en la parte inferior tiene este más ahí está el más en color azul simplemente se hace clic en él ahí hago clic en el más y observen que aparecieron ahora los tres tipos que pusimos ah verdad que hay un punto rojo grande no me acuerdo tipo 1 tipo 2 y tipo 3 y en la pantalla de visualización aparece en donde queremos tomarlo entonces podemos tomarlo o bien sea por el por la precisión del GPS o mover el mapa nosotros podemos desplazar el mapa con por la pantalla y definir algún otro punto pongamos ahí nosotros lo necesitemos es como digo o bien sea por nuestra posición o bien sea moviendo la pantalla si me lo permiten ahí puedo moverla puedo ampliar puedo disminuir y ya le voy a decir cuál de estos es voy a seleccionar cualquiera entonces tipo 1 y ahí quedó el tipo capturado de alguna manera ya tendré que llenar los datos que están abajo nombre y costo entonces lo podemos llegar a llenar nombre le voy a colocar captura captura 1 tal vez algo por el estilo captura 1 listo y costo si lo tuvieras o sea vamos a suponer en este caso no tenemos un costo para colocar todavía o sea ahí está captura 1 y simplemente en la parte superior le podemos decir si lo adquirimos o no entonces por aquí estará si lo adquiero por acá está la X para rechazarlo le voy a decir que sí simplemente le doy clic en la opción que sí y ahí ya empieza a a darnos las indicaciones de que lo está capturando o que lo capturó podemos entre otras de las opciones modificarlo por aquí estará el lapicito o aquí hacia el centro está incluso para copiar los datos de un punto y asociárselos a otro nosotros ahí todavía podemos copiar los datos asociarlo a otro punto y continuar en este caso que solamente tengo dos o tres datos incluso tengo uno solo que es el nombre el otro fue por el tipo que lo coloqué no va a haber tanta no es tan tan rápido digamos no nos no nos ayuda tanto en el tiempo porque el nombre seguramente que tendré que cambiarlo entre punto y punto pero si nosotros tuviéramos una cantidad importante de información allí o de datos allí ya capturados copiamos y pegamos supongamos que estamos colocando el nombre del municipio el nombre del barrio en de qué se trata lo que estamos haciendo esta intervención cosas por el estilo pues entonces lo copiamos y lo llevamos a otro punto y ya se lleva todo eso y solamente será modificar los elementos como el nombre por ejemplo si es que se deben modificar entonces es una forma muy sencilla y continuamos ya ahí sería repetir el mismo procedimiento estar en el mapa en donde queremos ah bueno aquí debo ir hacia atrás primero obviamente para el siguiente punto ¿no? el siguiente punto de captura vemos que aquí cargue y ya cargó mostrar por aquí aquí está por allá en un puntito rojo se ve el que capturé en punto azul donde estoy yo y simplemente será aquí desde el más continuar con la siguiente captura dentro del field maps en la parte superior encontramos una opción que nos decían miren ahí están mapas base los marcadores yo no hice marcadores en el mapa pero puede ser que hayamos tenido alguno la leyenda la medición compartir ahí es donde vamos a encontrar esas opciones que pues son bastante sencillas realmente ya nosotros vamos a suponer estamos tomando los datos allá en field maps ahí sí les digo esto es más de que lo empiecen a explorar a partir de lo que hicimos acá y ya cuando lo hayamos realizado podemos ir nuevamente a nuestro argis online aquí a contenido poner que tenemos a nuestra persona en campo y a nosotros aquí en oficina aquí está el mapa que acabamos de crear o que acaba de crear captura datos campo la voy a actualizar mejor es bastante conveniente como les digo estar actualizando y lo voy a desplegar aquí en el visor el clásico está primero aquí en ese visor lo voy a dejar de colocar por aquí está el punto donde se tomó inicialmente desde el argis frog pero por aquí estará el otro punto que tomen acá está el color rojo el nuevo punto que se capturó hace un momento entonces qué quiere decir eso que tenemos de alguna manera una relación directa como le estábamos hablando en tiempo real entre la captura del dato en campo y la visualización en oficina de aquí en adelante se pueden hacer muchas más cosas como por ejemplo un dashboard que nos permita llegar a ir visualizando los datos a medida que se van trabajando ahí está podemos consultarlo esto pues no tiene gran cosa tiene el nombre el tipo costo como dije supongo que no lo tengo y que lo quiero editar más adelante o que lo calculo más adelante también puede ser esto es lo que tendríamos para nuestros datos y bueno ya ahorita pasamos en el argis pro para cargarlo de pronto desde allá bueno compañero Sergio no sé si tenemos algunas otras preguntas ya que ya mostramos súper rápidamente lo que es ver esto en film apps listo Miguel ahí me escuchas si si te escucho listo perfecto te parece si antes de pasar a la última sesión de preguntas que tenemos del laboratorio de entrenamiento les hacemos unas preguntas a nuestros asistentes para conocerlos un poco más para conocer qué necesitan nosotros de ESRI y en qué más los podemos apoyar entonces vamos a hacer unos sondeos el sondeo les va a salir en la pantalla una pantalla azul donde van a responder la siguiente pregunta ¿desea recibir información de la temática vista en este laboratorio? si por favor no por ahora si esto nos estamos comunicando con ustedes al correo pues que tienen registrado les estaremos enviando toda la información el curso también cuando tengamos el curso disponible de Film Apps que si ahorita Miguel me ayuda contándoles un poco qué más podemos ver en el curso completo de Film Apps sería muy chévere no sé Miguel si nos cuentas un poco qué más pueden explorar en el curso completo claro que sí el curso ya es de recolección de datos no solamente veremos Film Apps sino que también estaremos viendo Sorbeo en tu Twitter que estaban preguntando hace un momento vamos a realizar actividades que nos permitirán también igual desde cero ir a trabajar ya con más elementos aquí solamente estamos capturando un elemento tipo punto y muy rápidamente colocándolo pero en el curso si podemos explorar un poco más a fondo en donde incluso vamos a hacer formularios tanto de Film Apps como de Sorbeo One to Three vamos a estar trabajando aplicaciones tanto en la web así como lo hicimos con Film Apps como locales como el Sorbeo One to Three precisamente vamos a poder ver dentro de un tablero de operaciones todo lo que estemos capturando en campo de manera tal que monitoreemos la operación vamos a poder compartir hacia Largis Online y de Largis Online también visualizar en Largis Pro de manera local para ver la relación que nosotros tenemos tanto de captura como de análisis de datos porque está muy bien capturarlos pero seguramente que lo que queremos es analizarlos para obtener respuesta a alguna pregunta de tipo geográfico y eso es lo que estaremos buscando hacer desde luego entonces es un curso bastante completo que nos lleva insisto desde ceros a cómo configurar herramientas que permitan la captura de datos y posterior análisis de los mismos para obtener respuestas a las preguntas de tipo geográfico listo Miguel perfecto muchas gracias ya con esa explicación pues vamos a cerrar este sondeo las personas que respondieron pues les vamos a compartir esta información vamos a pasar a una segunda pregunta también es muy breve que es la siguiente le interesaría ser contactado por un representante de ventas de ESRI nuestro equipo de representantes de ventas estarán contactando con ustedes simplemente para saber soluciones cómo es de si les podemos apoyar en su organización en sus proyectos en todo el licenciamiento de productos que tenemos desde ESRI para apoyarlos y estar ahí para ustedes cualquier solicitud que ustedes tengan ellos los van a apoyar les van a contar todo lo que les podemos ofrecer entonces las personas que nos ayudan respondiendo esta apuesta y si están interesadas pues nuestro equipo estará en contacto con ustedes y más específico también nuestro equipo de entrenamiento para contarles un poco de todo lo que tiene el centro de aprendizaje de entrenamiento autorizado y que le pueden ofrecer para ustedes entonces pues muchas gracias por responder esta pregunta y ahora sí Miguel no sé si tiene las conclusiones o pasamos a la sesión de preguntas hagamos una sesión de preguntas antes con eso ya terminaríamos con las conclusiones de nuestro curso bueno de nuestro pequeño laboratorio rápido listo entonces las estoy abriendo listo listo entonces entonces ahí mientras las abro y recordarles esto tenemos diferentes formas más para mí para capacitarse están los entrenamientos de el LearnRG en donde van a encontrar casos aplicados para diferentes herramientas o de el S-Retraining también conocido como el hoy en día como el S-Retraining siempre lo escogen como el S-Retraining bueno en el S-Retraining donde van a encontrar también algunos elementos tanto como seminarios cursos rápidos y enfoques hacia la certificación de S-Ri que pues es certificación internacional en el manejo de las herramientas y puede ayudar bastante les recomiendo que lo visualicen desde el ArcGIS Pro están en la primer en la primera ventana que se despliega están los enlaces tanto al LearnRGIS como al S-Retraining Listo perfecto vamos con la primera pregunta es una pregunta que se repite mucho yo creo que que nos puedes ayudar que cuál es la diferencia entre P-Maps y S-Retraining o por qué usar P-Maps en vez de S-Retraining y S-Retraining claro que sí S-R-B-1-2-3 se basa en formularios entonces cuando ustedes tienen un formulario tal cual de esos que uno hace incluso así en papel todo lo que hagan aquí en papel nombre fecha de edad etcétera todo lo que es un formulario ese se va a desplegar mucho más fácil en S-R-B-1-2-3 es un formulario tal cual que eventualmente le podemos asociar el dato geográfico no es necesario porque puede ser que algunos de los elementos de las encuestas no lo necesitemos con la parte geográfica estoy tomando de pronto este tipo de datos nombres y edades eso es lo que quiero para la encuesta no necesito asociarlo a un dato geográfico en cambio cuando ya necesitamos sí o sí asociarlo a un punto o a la línea o a un polígono pues utilizaríamos Field Maps la idea con el Field Maps es tenerlo más en la base de datos llevarlo más a lo que es un Fisher Class mientras que el Survey 1-2-3 es tener un formulario que eventualmente puede ser de tipo geográfico resulta que la visualización dentro del Survey 1-2-3 es tal cual Campos Campos para ir llenando como un formulario cualquiera que nosotros conozcamos que sí lo podemos colocar de pronto en alguna ubicación geográfica es decir sí se permite pero no es necesariamente en cambio en Field Maps si necesito colocarlo en una parte geográfica estoy capturando un punto estoy capturando una línea o estoy capturando polígono si o si necesito la geografía utilizo Field Maps si no si es más formulario utilizamos Survey obviamente hay más cositas por ahí no condicionales pero sería lo más relevante listo la siguiente pregunta es ¿cómo se compartan las capas para que sean públicas y el área del mapa sin conexión? ah ok cuando estamos aquí en el en el ArcGIS Pro lo que hacemos para compartirlo es en la configuración nosotros vamos a decirle que aprobamos o que dejamos que las personas puedan cualquier persona pueda capturar el dato entonces aquí es importantísimo en la en la capa en el t-shirt que nosotros vayamos a utilizar decirle esto y además en en la parte general llegar a decirle que si será compartido con cualquier persona recuerden de todas maneras esto puede ser modificado posteriormente cuando ya esté allá en el ArcGIS Online pero como la pregunta es ¿cómo se comparte? como de pronto incluso pública lo comparte lo sería desde aquí en ArcGIS Online también están las opciones para hacerlo ¿terminaste la pregunta? ¿te leo otra? sí, sí, sí por favor ah ok pregunta ¿cuál es la precisión de los datos tomados con film depende ese depende de la antena que nosotros que nosotros tengamos y de la señal cuando nosotros tenemos de pronto un dispositivo de estos como yo tengo mi celular que no está diseñado para la captura de datos en campo la precisión aproximada es de 5 metros eso según lo que lo que le venden a uno para ciudad para la parte urbana ya en campo ya en campo puede ser de hasta unos 10 metros o en campo digo en la parte rural o incluso más si nosotros adquirimos de pronto una antena ciega o bueno una antena pues tipo de las de trímbolo para colocar de pronto en un bastón a unos 2 metros ya empieza a venderse la señal y nos pueden estar vendiendo señal lo mismo a 5 metros ya a 5 metros incluso para la parte rural a 3 metros a 1 metro a la precisión subpie que somos 30-32 centímetros la precisión centimétrica y demás ya eso depende entonces de la antena que nosotros tengamos de lo que compremos no es como tal de la aplicación porque la aplicación lo que hace es capturar el dato pero quien le da la precisión es la antena no la aplicación ahora si nosotros capturamos el punto a partir de no la precisión del GPS sino desplazándonos por el mapa como yo hice en el ejemplo dice se fue desplazar no tomar la precisión pues ahí si variará todavía más considerando que es la persona la que está ubicando un punto de pronto en una intersección perdón de una calle y una carrera pues ahí si ya dependerá de eso de donde lo quiero colocar ya no no depende de la antena es independiente porque yo ya la estoy colocando muy a mano entonces uno es y dos lo otro es la antena no Field Maps no es el que da la precisión sino la antena a la cual nos conectemos tenemos alguna última pregunta por ahí para darles una última pregunta ¿cuántos usuarios pueden estar editando un mismo un mismo mapa al mismo tiempo? esto también depende no es directamente eso depende del nivel de licencia que nosotros tengamos y la base de datos también entonces puede ser que nosotros tengamos solamente un digamos una FileJotabase podría estar editando una persona cada edad a una FileJotabase por ejemplo que es la que viene embebida con el ArcGIS Pro se le pueden conectar varios usuarios y editar varias capas diferentes si ya estamos hablando de una Jotabase corporativa hay algunas que nos permiten 10 usuarios concurrentes editando la misma capa al mismo tiempo como hay otras que nos permiten usuarios ilimitados entonces ya depende es del tipo de licenciamiento que nosotros hayamos adquirido para nuestro ArcGIS Pro entonces cuál es el tipo de contrato que nosotros estamos teniendo algunas veces nos ha sucedido que llegan algunas organizaciones empresas no necesito que todo el mundo esté editando y que hagan todo y entonces voy a colocar lo más lo más grande el paquete más grande cuando no es necesario realmente muchas veces lo que van a hacer es que una sola persona supongamos yo puede editar la capa de árboles otra persona va a editar la capa de hidrografía y otra persona va a editar otra capa entonces no necesitamos estar al tiempo todos en la misma capa entonces hay que ver cuál es ese nivel de licenciamiento y para eso siempre es mejor contactarse con soporte que ellos hacen la ayuda de la venta y pueden decir no, no es todo eso con esto que saca le es más que suficiente y pues obviamente son costos en un proyecto bueno por lo pronto por nuestro tiempo ya nos quedan cinco minutos de la reunión hasta aquí vamos a llegar con las preguntas discúlpenos por de pronto las que nos quedan ahí en el pintero las estaremos validando consultando en el ESRI comión y van a encontrar el laboratorio aparte el laboratorio para que lo puedan llegar a ver allá encuentran muchísimas más cosas entonces yo creo que en horas de la no en horas de la tarde no alcanzo a subirlo en mañana unas de la mañana ya empezaría a subir el resto de de los elementos que encontramos acá y algunas ayudas extra para que lo puedan consultar a partir del día de mañana y nos quedaría por lo pronto la última parte que serán las conclusiones de lo que estuvimos viendo así en nuestro laboratorio acá ya lo estoy pasando aquí está están viendo y nos dice pues a grandes rasgos obviamente los beneficios de nuestro field maps son la visualización de mapas en cualquier lugar obviamente los podemos descargar y llevarlos con nosotros selección de datos desde la aplicación esto de algunas de esas cosas obviamente las hablamos no es que las hayamos podido hacer acá realizar medidas en el mapa ya sabemos que dentro de nuestra aplicación acá podemos llegar a hacer esas medidas para pues constatar datos que estamos viendo tomar las notas edición de datos aquí la máxima edición que hicimos pues por tiempo obviamente fue colocar un punto pero ya se dan cuenta donde yo les mostré en las opciones podemos hacer muchas más cosas de las que estamos viendo acá usos de datos sin conexión de lo cual hablamos bastante y rastreo de ubicación para la seguridad de nuestros colaboradores colaboradores en campo o nosotros mismos eso siempre es importante o de no se diga de los equipos de pronto saber en dónde están los equipos en cada momento también va a ser útil bueno por mi parte nuevamente porque el tiempo ya se nos va por mi parte por ahora este laboratorio no es más espero haya sido de su agrado puedan llegar a empezar a explorar con esto que les dije fue lo muy inicial muy muy básico pero seguro que ya empieza a darles luces para que puedan empezar a trabajar y capturar sus datos en argis field maps y visualizarlos en online e incluso visualizarlos en el argis pro que se nos quedó por ahí también en el tinte va a ser esta parte y Sergio si tengas algo más para la despedida para contarnos no señor no señor que no se pasen por el r community simplemente deben ingresar allí si se quieren suscribir para que tengan toda la información nos acompañen simplemente entran a una cuenta global de argis y no más entonces para que el enlace está en el chat para que vayan nos visiten y revisen todos los contenidos que tenemos listo listo super muchísimas gracias Sergio por la colaboración tener aquí nuestra logística para que el evento haya salido correctamente eso a todos ustedes muchísimas gracias los esperamos gracias a todos buen día que estén muy bien gracias a todos Gracias por ver el video.